No se puede hacer nunca una manifestación, una concentración sin contar con la policía, evidentemente. Y además, si la policía o representantes de esa policía nos apoya, muchísimo mejor. Con nosotros está ahora Juan Francisco Rodríguez, secretario de Policías por la Libertad. ¡Un aplauso! Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. No he conseguido zafarme de Alberto, que le he insistido mucho en que yo hablar se me da regular y me pone de los nervios. Pero bueno, aquí estamos. Me acaban de decir ahora, habla desde el corazón, pero lo traía preparado. Bueno, como Alberto ha dicho, me llamo Juanfra, soy policía local jubilado, pertenezco a Policías por la Libertad, junto con Mateo y otros compañeros. Javi, Mar, Marco, Rafa, José Antonio y otros muchos. En nuestra asociación, hay además muchos ciudadanos que muy desde el principio, en las primeras manifestaciones, la primera fue aquí el día 7 de noviembre del 2020. Curiosamente, fueron los ciudadanos, como cada uno de nosotros lo somos, los que vinieron a sumarse a nosotros, a darnos nuestro apoyo. Yo quiero contar, como anécdota, de ese venir a Madrid en pleno estado de alarma, que vine ingenuamente pensando que iba a ser testigo de lo que había visto en vídeos en otros países, pues la policía se unía a los manifestantes, dejaban nuestros pertrechos policiales y se unían al pueblo. Así que yo vine a Madrid y digo, yo voy a ser testigo en primera persona de algo así. Pero no, no, no. Lamentablemente, eso que es para mí una anécdota un poco triste, forma parte de lo que no hemos conseguido hasta ahora. Yo quiero dirigirme a los compañeros policías que están por aquí y hacer un llamamiento a su honor, a su dignidad. Nos corresponde estar al lado del pueblo, no al lado de los tiranos. Cada ataque, primero fue el ataque a la vida, con la excusa de nuestra salud, de la pandemia, la pandemia, parsemia, toda esa situación, toda esa... Bueno, luego ha sido la guerra, que se va extendiendo. Luego está siendo, desde hace tiempo y cada vez más, la geoingeniería. Hay otros aspectos que a nosotros, en la asociación, nos van entrando y que algunos lo conoceréis. El robo de menores a las familias. Podríamos estar buscando la equivalencia de todos esos ataques con los 17 objetivos de desarrollo sostenible que detrás de ese circulito, ese rosco de colorines, nos están colando. En realidad, nos la están colando. Quiero decir a los compañeros que cada ataque que estamos sufriendo como seres humanos es una oportunidad de recuperar el honor y la dignidad. Y ese honor y la dignidad la hemos perdido obedeciendo leyes injustas. Es nuestra obligación moral recuperar el honor, recuperar la dignidad, sirviendo y estando al lado del pueblo, posicionándonos en contra de los tiranos. Basta ya, compañeros, no más pisotear al pueblo por obedecer como en Ferraz hace algo más de un año. Como en las movilizaciones de los agricultores que fueron apagueados. O ahora, más recientemente, impidiendo la ayuda a los voluntarios o lo que el pueblo hermano y solidario ha sentido, ha querido hacer llegar a las víctimas de ese genocidio. Perpetrado contra nuestros hermanos, quienes debieran haberlos protegido y socorrido. Eso no ha ocurrido. Lamentablemente, nuestros compañeros, de momento, no acaban de ver claro que su lugar, su lugar de honor y de dignidad está al lado del pueblo. Así que, para acabar, decir basta ya, se acabó el tiempo de obedecer, recuperemos el honor y la dignidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Fran. Bueno, ya estamos acabando. Hemos de dar las gracias por la asistencia, por que estén ustedes todos aquí en esta mañana esplendorosa. Esplendorosa.